Las autoridades de tránsito y transporte del departamento de Arauca entregaron balance de los operativos de control que se realizaron durante el puente festivo en esta región del país. Varios comparendos se interpusieron. La Policía Nacional también se permite informar que en el marco del decreto 085 del 2020 expedido por la Alcaldía Municipal de Arauca y con el fin de ejercer controles sobre los ciudadanos, especialmente este fin de semana donde se estaba conmemorando el 31 de octubre, la Policía Nacional, en coordinación con las diferentes autoridades y especialmente con la seccional de tránsito y transporte, realizó unas actividades especiales para ejercer un control sobre algunas caravanas de motociclistas que pretendían alterar el orden público en el municipio de Arauca. Por esta razón, se realizaron 16 órdenes de comparendo a motociclistas que integraban estas caravanas. A estas personas también se les inmovilizaron dichos vehículos. Igualmente, se realizaron 12 órdenes de comparendo a conductores en estado de embriaguez. Se realizaron 43 órdenes de comparendo por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito para un total de 71 órdenes de comparendo en todo el departamento. Es importante mencionar que estas actividades preventivas realizadas por la Policía Nacional tendientes al cumplimiento del Código Nacional de Tránsito y al cumplimiento del Decreto 085 del 2020 permitieron que en el municipio de Arauca no se presentaran alteraciones graves de orden público durante la conmemoración de esta fecha, 31 de octubre. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que durante el fin de semana se presentaron cuatro personas muertas por accidente de tránsito. También hay que lamentar que durante el fin de semana en los ejes viales del Departamento de Arauca se presentaron cuatro muertes por accidentes de tránsito. Una de estas muertes se presentó en Arauca, donde un motociclista colisiona contra un árbol en cercanías al Puente Internacional e infortunadamente, producto de este accidente, pierde la vida. Igualmente, en el municipio de Saravena, el pasado 2 de noviembre, se presenta el arrollamiento de un ciclista por un vehículo que emprendió la huida. Estamos tratando de dar con la ubicación de este vehículo que atropella a este ciclista y obviamente, fallece esta persona. Igualmente, en el municipio de Fortul, se presenta otro accidente de tránsito donde una mujer es producto de un arrollamiento igualmente y es trasladada al municipio de Saravena, donde posteriormente fallece. Y en el municipio de Tame, también se presenta otro accidente de tránsito donde es atropellado otro peatón y esta persona muere posteriormente en el municipio fallece producto de las heridas. Según el acto oficial, lo único que busca la policía de tránsito es hacer un llamado a la comunidad para que respeten las normas de tránsito. Aquí lo que estamos haciendo es un llamado al cumplimiento de las normas de tránsito es un hecho muy lamentable que durante un fin de semana en el departamento mueran cuatro personas producto de accidentes de tránsito muertes que hubieran podido evitarse lastimosamente conductores ebrios que no acatan las normas generan este tipo de accidentes y son cuatro personas que pierden la vida cuatro familias que en este momento están llorando a sus familiares y que la Policía Nacional seguirá trabajando con las autoridades y especialmente con la seccional de tránsito y transporte para realizar actividades preventivas y evitar que estos hechos se sucedan en el departamento. La Policía Nacional tiene algunas informaciones sobre los dos hombres que en una motocicleta en una caravana dispararon al aire un arma de fuego. Bueno, ya tenemos alguna información acerca de esta persona estamos tratando de ubicarla y posteriormente pues informaremos los resultados de la investigación. Los operativos por parte de la Policía de Tránsito y Carretera se mantendrán en el departamento de Arauca. La Policía de Tránsito y Carretera la Policía de Tránsito y Carretera la Policía de Tránsito y Carretera en el departamento de Arauca.